Al ser dos de los actores cómicos más importantes de la historia de México, una rivalidad entre ellos nació a partir de los fans de cada uno, quienes hicieron suyas estas diferencias que en realidad no sabe si existió cuando estaban vivos. No obstante, el debate se ha mantenido vigente gracias a las redes sociales. Allí, algunos han brindado su apoyo a sus ídolos y catalogan a Cantinflas como el indiscutible rey del discurso, mientras que Tintan sería más multifacético y talentoso. Pero el trabajo de ambos podría hablar por sí solo. La única ocasión en que se les vio juntos no fue en una cinta ni en un escenario. El lugar en donde compartieron espacio para hacer reír al público fue en la Plaza de Toros la Condesa. Habrían aceptado participar juntos para un evento benéfico en apoyo al personal de seguridad pública que se celebró el 31 de marzo de 1945. ¿Y para ti, cuál fue el mejor cómico?